Porque la unión hace la fuerza Hoy más unidos que nunca Agrupación cultural Los auténticos Auténticos de Villa Chiara Así Así se bailan nuestros carnavales ¡Cuáles venidos arriba! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Fueltecita, vueltecita, vueltecita! ¡Mamacita! ¡Así, así, así! ¡Bájame, bájame, chichita! ¡Vamos a bailar, madrita! ¡Pero vas oyendo, vas oyendo! ¡Toma, toma! ¡Y las solteras! ¡Dónde están las solteritas! ¡Levanten la mano! ¡Levanten la mano! ¡¿Y dónde están los solteros?! ¡Y dónde están los solteros?! ¡Pero vas verschiedenover! ¡Bú, poo, p, 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 p... ¡Qué lindo se baila! ¡Qué hermoso se goza! ¡Qué lindo se baila! ¡Qué lindo se baila! ¡Qué lindo se baila! Música ¡Qué lindo se baila! Música ¡Vamos bailando! ¡Vamos gozando! ¡Vamos bailando! Música ¡Vamos bailando! ¡Sí! 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 Música 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 Música